Adiós, querida esposa Inusión de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa Comprensión de mis sentidos Adiós, de mis traumas escondidos Adiós, reina mía Adiós Ya que en el mundo no pudo ser Entonces, en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti, hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós, adiós Querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir El frío y sin ti Ver entre el miedo El amanecer Si aquí en el mundo no pudo ser Entonces, en el cielo será Que tú puedas amarme como yo Que tú puedas amarme como yo A ti, hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación Culpable fui, tal vez sin razón Pero Dios sabe que nadie logró Sacarte de mi corazón Adiós 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 Querida esposa Querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir El frío y sin ti Ver entre el miedo El amanecer El amor El amor Gracias.